Estaba esperando aquella Estaba esperando a que llamara O a que viniera Pa' sacarte fuera Y con el carretero A ver dónde te llamara O a que viniera Pa' sacarte fuera Y con el carretero Pa' sacarte fuera Y con el carretero A ver dónde te llamara O a que viniera Pa' sacarte fuera Y con el carretero A ver dónde te llamara Pa' sacarte fuera La bebé es una pantera, su gato no se entera Ella entró pa' VIP, su amigo ha sido de afuera Vamos a enseñarle a tu palo, cómo está teniendo el tambor aquí Solo pa' llenando que te dale duro, vamos a contar el clip Mami, me gustaron to' nadie, a mí no me gustan los guay Yo te prefiero con la TNI, la corte también es tan guay Yo te prefiero con la TNI, la corte también es tan guay Yo te voy a dejar de la TNI, la corte también es tan guay L picado, hijo, ¿dónde te encuentras esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.